Buenas noches, ¿cómo va? A ver esto. ¡Ay, qué flajito que das la mano! Es de Garca. Es de Garca, ¿no? Sabés que de Garca dar la mano. De donde me conocía, ¿no? Claro. Claro. Es la fórmula Grabois. La fórmula Grabois que ayer... Bueno, buen laburo de producción el que hizo a dos voces, ¿eh? Cruzando. Sí, sí, y el rol de los conductores sobre el final, ¿no? Porque discutido esta situación de que estuvieron bien dejándolos a ver si pasaba alguna... Si pasaba a mayores y otros decían, si alguno se acercaba, eso... ¿Viste cuando gente te rodea, sos más guapos, el agarrarme que lo mato? Sí, sí, sí. Al haberlos dejado más sueltos, no pasó a mayores. Tal vez si alguno se acercaba, la situación hubiese... Algunos se hubiesen valentonado un poquito más entre el cruce entre Marra y Grabois. Una situación ambigua a mí, por ejemplo, como productor, me encanta. Sí, el cruce. El cruce. Ahora, no queda nada de eso. No, no queda nada. Y aparte... No queda nada de nada. Si ves el debate en términos generales, fue una chicana atrás de otra, de unos contra otros, en donde la idea sería, el ideal, pensando, el ideal es intercambiar ideas para tratar de buscar puntos de encuentro, ¿no? Esa sería una Argentina más deseable. Exacto. Donde los programas realmente se intercambiaban ideas. Pero bueno, acá tenemos que hacer autocrítica de que uno se cree que está siendo gran hermano ahora, ¿no? No, es que cambió eso. Si te fijás, mirá, una cosa que observaba el otro día, lo hemos hablado varias veces acá en el programa. Fijate incluso cómo se dividió la sociedad argentina, cómo se dividió la televisión, cómo se dividió el periodismo, que los de un sector de la grieta van solo a unos canales y a unos programas de televisión, y los de un sector de la grieta van al otro, al otro programa. Los del medio son los que pierden, o los del medio son los que no se permite ni siquiera el debate, el intercambio, la discusión, porque todo es chicana. Bueno, vamos a empezar con este programa, tenemos mucha información. Ya mismo agradecemos a Guille Lombardía, que es un fiel televidente, un amigo de la casa, que está reposteando a través de las redes sociales, retuiteando en este caso. Muchas gracias, que la otra vez llegó tarde, la otra vez se informó que llegó tarde a vernos, nos vio al final. Hubo un programa, que nosotros sabemos cuál es, que nos abandonó, y bueno, puede llegar a tener razón. Tenemos anotado, así como los de los planes sociales, tenemos anotado la inasistencia y será castigado. Fue un programa que no gustó tanto. No, fue un programa raro, ¿no? Fuimos al límite. Pero bueno, hay que explorar, en esto que te digo, ¿no? Va pasando. Va pasando. Bueno, pedimos disculpas a quienes no le haya gustado u a otras personas que sí le gustaron. Mientras tanto, saben que le estamos pidiendo que dejen un mensajito, ya sea escrito, si es de audio. Mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Televisión verdad. Exactamente. 11-3-485-8146. ¿Lo dije bien? Capaz con un guioncito sería más fácil, ¿no? 11-3-485-8146. ¿No? Y con anteojos, sí, claramente. Pero un audio para comentarnos alguna cosa del programa, de la Argentina, de lo que les parezca, ¿no? Hoy tenemos un programa especial y vamos a arrancar con esa información porque vamos a hacer una radiografía del gran curro o uno de los tantos curros de la República Argentina, que no son los comedores. No, uno de los grandes curros. Sí. Sino que son los registros automotores. Sí. A todos nos ha pasado, aquel que haya comprado, tenido la oportunidad de comprar un auto, venderlo, la cantidad de plata que se paga por la transferencia. El trámite en la región es el trámite más caro, el de transferencia de un automotor, es el trámite más caro de la Argentina a través de este registro de automotor. ¿Es el 5% del valor que se declara? Tengo tan claro, pero es... Es una locura. Y aparte es trámite y trámite y cosas, el engorro, no solo es la plata, sino el engorro y la cantidad de trabas burocráticas que tiene uno a la hora de comprar o vender un auto. La realidad es que el gobierno hizo una serie de anuncios con respecto a este tema. Sí, se imaginaba, todos nos imaginábamos algo más, ¿no? Es como me parece que nos quedamos con sabor a poco. Se hablaba incluso de sacar, de quitar los registros de automotor. Lo cierto es que, porque es una vieja práctica de la casta política, esta cuestión que la bandera de Javier Milley, que iba a ir contra la casta, bueno, un emblema de la casta en los registros del automotor, con lo cual uno suponía que la avanzada iba a ser más profunda. Hasta ahora fue, nada, un maquillaje, si querés. Un maquillaje porque además es una concesión de la política, ¿no? Donde estas capas biológicas de la política, donde van pasando los nombres y se quedan con el premio Consuelo de ser el dueño, vamos a decirlo, el franquiciante. De un registro automotor, porque son concesiones, son vitalicios y cobran honorarios. Ustedes vieron cuáles son los valores. Exacto. Y tenemos ahí varios apellidos. La noticia, la última noticia, el gobierno hizo una serie de anuncios con respecto a la cédula azul. Sí. Vamos a decirlo. Una reducción de gastos. Una reducción, sí. Pero acá lo importante es la foto de esta persona. Se llama Rodrigo Puertolas. Sí, Puertolas. Era hasta hace muy pocos días, estaba a cargo de la dirección nacional del registro automotor. Bueno, no le vamos a recaer todo a él. Esta persona renunció, viene de la gestión anterior. Era el sistema. Era el sistema. La realidad acá es que el gobierno sabe que tiene que hacer algo con esto y en minutos vamos a hablar con una diputada nacional muy interesante, especialista en este tema, ex secretaria de Estado del Ministerio de Seguridad en la época de Patricia Burrich, una burrichista, hoy diputada nacional del PRO, que presenta un proyecto nacional de una patente única, que vos toda la vida tengas tu misma patente, un único arancel y basta con el curro este de que vendés un auto y te sale carísima la transferencia. La patente se queda con vos, o sea, si el auto tiene multa, no son del auto, sino que son de la persona. Claro, es como tu número de... Más abarata los costos de transacción. Y eso, por supuesto, que saca lo que es el curro, uno de los grandes curros de la política, porque si hacemos la radiografía y vamos a ver algunas fotos, ¿de quiénes son los nombres que tienen a cargo registros automotores? Sí, están vinculados. Están vinculados directa... ¿Por qué no se lo ponen a su nombre, Javi? Claro, directa o indirectamente, hay una gran cantidad de familiares de la casta política que viene de la época de la década del 90, cuando esto se dio como premio, y bueno, cuando se creó y se repartieron, porque no hay novedades al respecto, y bueno, los nombres que podemos repasar algunos, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá llama la atención el apellido Menem. Claro, bueno, se repite en varios lugares. Se repite en varios registros automotores, que acá el gobierno se avanza con esta medida, va a tener un grave problema, porque tiene a varios Menem dentro de su gobierno y porque tiene al apellido Menem como emblema del modelo a seguir. Tal vez es la explicación por la cual hay tantas internas familiares en la familia Menem, porque a algunos los perjudica y a otros no los perjudica esta especie de avanzada sobre el registro de automotor. Mirá, la familia Menem continúan ocupando sus lugares en registros automotores tanto de la ciudad de Buenos Aires, que tienen uno, también en la provincia de Neuquén. En Paraná 145, que es acá en la capital federal, figura como encargada Marcela Fátima Menem, mirá, sobrina del expresidente Carlos Menem, hermana de Eduardo Lule Menem, una persona que está hoy muy allegada al gobierno. Cada vez más importante su rol, la mano derecha, se podría decir, la mano política de Karina Milley. De Karina Milley. Asesor de Karina. Hombre clave del oficialismo en sus negociaciones en el Congreso y además la prima es prima de Martín Menem, estamos hablando de Marcela Fátima Menem. Bueno, acá hay un problema grave que va a tener el gobierno, pero te dije un apellido por tantos otros. Hay muchísimas. ¿Qué más tenés ahí vos? Bueno, tenemos, por ejemplo, del otro, no solo del peronismo, pero del kirchnerismo, Gabriela Cerruti, vinculada al registro del automotor. La hermana tiene uno en el municipio de Vicente López. Sí, exactamente. Gabriela Cerruti, además, un cuatro de copas. O sea, cualquier Carlito pasaba por la ventana y cobraba con el registro del automotor. ¿No? Podemos decir Randazzo, Zapá, Granillo Campo, Mera Figueroa, Anzorregui, Dualde, Balsa, Mariano Arcioni. O sea, todos los vemos y vamos a encontrar algún familiar. ¿Soria, dijiste? Soria, que era ministro de justicia. O sea, repartía el registro a sí mismo. Bueno, por el padre, ¿no? Es NOPEC. Por el padre. La mujer o ex mujer, hoy no sabemos de... Bueno, habla así. Del ex gobernador de Jujuy, Morales. Gerardo Morales, muy vinculado, histórico, familia de la política de Jujuy, que también tiene por qué. Si bien son nombres nuevos, son de la vieja, porque estos registros se repartieron hace mucho tiempo. Por eso Soria tiene. Por el padre, que era gobernador. Sí. El ex gobernador. El triste desenlace. Exactamente, sí, sí, que fue asesinado por su esposa, quien era su mujer. Bueno, vamos a conversar por este tema y vamos a hablar con la diputada Patricia Vázquez, pero antes de presentarle, darle la bienvenida, vamos a contarle cuál es su carta de presentación, que es el tuit fijado que tiene, donde además describe un poco cuál es su lucha. Y me parece que cayó en el momento justo, porque... Encontró un nicho en el donde... Ahora vamos a hablar. La conocemos y le damos la bienvenida. Quiero eliminar los registros automotores. Quiero terminar con esta burocracia y este curro de la política. Este es uno de los 1.550 registros automotores del país. 60.000 millones al año se mueven por estos trámites. En ningún lugar del mundo tenés la intermediación entre un estado ineficiente y tu necesidad de inscribir un cero kilómetro o una transferencia de un usado. El 6% del valor de lo que transfieras se lo lleva a esto. Impuestos, formularios, 08, 02, declaración de venta... Basta, no damos más con esto. Un único arancel, sin necesidad de que tenga relación con el valor del auto, y tres trámites, simples, que se hagan directamente con un trámite único, registro único digital. Vas a tener una sola patente toda tu vida. Bueno, le damos la bienvenida a la diputada Patricia Vázquez. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Está muteada la diputada? Sí, la escuchamos. ¿Está muteada? ¿Puede ser? A ver... ¿No? A ver si podemos probar un poquito más. Un audio. A ver, a ver, a ver, si podemos ahí recuperarla. Cosas que pasan en vivo, diputada. Claro, claro. Yo que justo le iba a preguntar cómo podía ser para tener un registro de automotores. Claro. ¿Cuánto facturan 60 mil millones de pesos? El 6% era. 6% de la transacción. 6% de la transacción. O sea, se lo queda en todos estos trámites. Un auto que vale... Bueno, ahora nos ponemos en cuenta en vivo. Sí, es muy difícil. Un millón de pesos. Son 60 mil. Sí. 60 mil más. En trámites. Sí, igual no hay un auto más barato de los 11 millones. Sí, yo porque necesito simplificar la cuenta. Para hacerlo simplificar la cuenta. O sea, un auto de 10 millones de pesos, que son 600 mil de transferencia. Es un montón. Es un montón. Es un montón. En trámites burocráticos, innecesario. Ahora vamos a recuperar con la diputada y vamos a conversar con ella. Tengo entendido que tiene 6 hijos varones. Mira. ¿Eh? El séptimo no es el que tiene que ser el padrino del presidente. Creo que... Padrino. ¿Cuántos? ¿Cuatro? Ah, cuatro tiene. Bueno, le faltaban tres. Sí, falta un tiempo. Es todo un número. Bueno, ustedes son varios también. Sí, sí, también bastantes. Bueno, en minutos vamos a hablar con la diputada y vamos a retomar esto de los registros automotores. Repasamos ahí lo de los apellidos porque me parece interesante. Los Menem hasta ahora contabilizamos... Bueno, claro, muchos de la década del 90. Yo tengo... Para identificar los apellidos porque no es directa la asociación. Uno tiene que llegar porque son familiares, primos, tíos, sobrinos y demás. Pero los apellidos vinculados son Menem, tenemos a Mera Figueroa... Menem por varios. Menem por varios. Anzo Regui. Anzo Regui fue exdirector de la SIDE. De la SIDE, un hombre muy importante de la década del 90. Busti, un exgobernador también muy importante. Martín Balsa. Martín Balsa, bueno, también. Martín Balsa, alguna remuneración ha tenido al respecto. Mariano Arcioni, el exgobernador de Chubut, también se le puede llegar a través de registros del Automotor Familiares. Cano, el Tucumano, porque también hay... José Cano. José Cano, hay referentes provinciales. Radical. Claro, porque también... O sea, esto no tiene que ver con un partido específico. No se crean que estamos hablando del peronismo. Es una gran repartija en la cual... Acá están todos. Exacto. Han caído todos y todos han llevado un taxi que a fin de mes les da una suma por no hacer nada más que juntar papeles, poner sellos y demás cuestiones. Y sobre eso hay un montón de gente que trabaja, que esa es la raíz del problema, por lo que dice el gobierno de mi ley, por lo cual es difícil erradicar. Porque, como dice la diputada, y lo vamos a preguntar mejor, quitar todo esto de golpe de un plumazo, bueno, es dejar mucha gente en la calle también. Claro. Entonces, bueno, por eso, incluso ahora que se cortó los aumentos, porque había una actualización, había existido una actualización que el ministro de Justicia, Aguño Oliverana, retrotrajo por el escándalo que representaba, bueno, genera que mucha gente vea mermados sus ingresos. Que se dedica a esto y que lo hace, que es innecesario hacerlo, o que, como dice la diputada, es absolutamente burocrático, pero bueno, hoy alguien lo hace. Sí. Te faltó ahí un nombre que me parece interesante, se llama Rodolfo Barra, que es el actual procurador. Procurador. Un nombre clave en la justicia de Carlos Menem, que actualmente es el procurador de la nación. Sí. Y también está ligado a... Bueno, Granillo Campo. Granillo Campo. Una persona por ahí no tan conocida. Perdón, Barra no se la iba a perder porque es el inventor de todo esto. Exacto. Esto que arrancó después la reforma del 94, calculo. La reforma del 94, la reforma del Estado seguramente también. La reforma del Estado. Lo cierto es que, bueno, es una gran repartija permanente, porque esto se otorgó con carácter permanente y, claro, no tiene forma de fallar, no puede hacer un mal negocio nunca. Por eso siempre decía, en vez de un cargo hay que pedir un registro de automotor. Siempre en política se decía eso. Exactamente. Y acá lo curioso es que el gobierno hizo una serie de anuncios, una serie de modificaciones, pero no termina de avanzar con el tema de los registros automotores. Dijo que va a eliminar el 40% de los registros. Sí, hizo algunos anuncios, pero pareciera ser que se quedó corto en algo que era estrictamente burocrático y algo que también muy vinculado, como dijimos en este repaso, muy somero, porque en realidad hay muchísimos más nombres vinculados a la política, o el 90% está vinculado a la política, es algo estrictamente de una caja de financiamiento de la política. Teníamos una placa, y perdón, pensé que habías terminado. Sí. Teníamos una placa, y si la tenemos, director, para repasar, que es la documentación para conducir, que es parte de los cambios que introdujo el gobierno, pero vos fijate, sí, exactamente, nada de lo de fondo que estamos hablando, porque esto sale a raíz de que el gobierno anunció, mediante una resolución de seguridad vial, que no se usaba más la cédula azul, lo cual es un gasto que también está bueno sacarlo, muy interesante, pero todavía falta hablar de la cuestión de fondo, los registros automotores. No, y aparte muchos funcionarios actuales del gobierno, que cuando no estaban en el gobierno hablaban de, por ejemplo, la eliminación de la BTV, o que la BTV tenía que ser solamente en el service del auto, cuando uno hacía el service debería contar como BTV, porque a veces pasa la estupidez de que uno hace el service del auto y a los dos meses le toca hacer la BTV, con cual paga dos veces lo mismo. Exacto. Está la diputada Vázquez, diputada, ¿cómo le va? Ahora sí me escucha. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por atendernos, ¿eh? Muy amable. Bien, gracias a ustedes. Bueno, no sé si escuchó la introducción, la verdad que su proyecto nos resulta muy interesante, creo que también está en el timing correcto, porque a veces no hay margen para estas cosas, y quiero saber cómo viene esta iniciativa suya. Bueno, mi proyecto lo presenté el 13 de diciembre, por supuesto, en el medio de un receso, después hubieron extraordinarias, se trató la ley de bases, el paquete fiscal, después nuevamente se trató, con lo cual definitivamente el proyecto quedó en instancia, por supuesto, sí de pase a comisiones, está en trámite parlamentario, y en el interín la presión que hemos puesto con respecto a este tema, evidentemente fue tomando cada vez más importancia, porque está claro que el 46%, perdón, los 46 millones de argentinos queremos esto. Tener esta intermediación, este sistema total y absolutamente innecesario, burocrático, y de curro político es lo que venimos padeciendo hace 60 años, ya no queremos más esto, y esto no se soluciona con la digitalización nada más. Ahora, yo tengo como varias observaciones, porque estábamos haciendo un repaso de los apellidos, muchos de esos apellidos están en el Congreso, ¿cómo van a conseguir para aprobar algo cuando inevitablemente va a tocar algo familiar? Se van a tener que votar en contra, se van a tener que votar en contra. Bueno, hay más apellidos todavía, está Canicova Corral, está Aníbal Fernández, está Masa, Dorurquiza, bueno, nada, Cristina Kirchner. Sí, no debe faltar ninguno, no debe faltar ninguno en realidad. No falta ninguno, pero, a ver, yo creo que en el Congreso he tenido muy buena receptividad, ahora, de hecho, hay prácticamente de todos los bloques, tengo diputados que han apoyado el proyecto, que han acompañado el proyecto. Y por otro lado, estoy conversando con varios otros, sobre todo de Unión por la Patria e Izquierda, que ellos generalmente es no porque no, pero en el tema de registros, al menos de palabra, me vienen diciendo que van a acompañar porque están en contra de los curros. Con lo cual, yo creo que esto tomó tanta envergadura pública que no tienen manera de zafar y creo que, además, fue buena la estrategia. Claro, y quedaría, perdón, quedaría muy expuesto también, ¿no?, negarse a esto. Bueno, por eso decía, Patricia, en esta situación de que usted es una representante del PRO y uno hubiese especulado que esto era una bandera de la libertad avanza, ¿no?, o de algún legislador de la libertad avanza. Sobre ese partido, que es el que gobierna, que tomó algunas medidas para algunos con sabor a poco sobre los registros. ¿Hay apoyo importante sobre esto o hay algún tipo de, nada, algún duda al respecto? No, al contrario, al contrario. De hecho, mirá, de los legisladores de la libertad avanza todos apoyan el proyecto, sin duda. Y, de hecho, les cuento que en la escena de la Fundación Libertad me encontré con el presidente, me acerqué a saludarlo, y él me dijo directamente, yo no le había dicho nada, yo me estaba acercando a saludarlo, y me dijo que le encantaba lo que hacía y que iba a terminar con los registros automotores. Con lo cual, yo vengo hablando también con muchas partes del gobierno desde un principio. Sé que están en la misma línea, pero el camino que fueron tomando me parece que es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque están cercenando cantidad de registros sin tener del todo cerrado el proyecto hacia donde vamos. ¿Por qué lo digo? Porque el sistema no es suficiente eliminar la mitad de los registros automotores. Al contrario, eso complicaría los trámites si vos no tenés un sistema digital, como yo lo estoy proponiendo, sumamente sólido, para solventar la demanda de un millón y medio mínimo de transacciones que hay al año. Y más si el gobierno espera aumentar la compra y venta de autos, vender más autos, recuperar la economía. Hoy capaz está más tranquilo porque el país está en recesión, pero si vos querés vender más... No hay que achicarlo, sino mejorarlo. Es que hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque no hay medias tintas acá. Esto es algo que es un invento del año 58. ¿Del 58 son los registros? Del 58, el decreto que regula los registros automotores es del año 58. ¡Qué bárbaro! Después fue ratificado por ley. Pero lo que hay que tener en claro es que esto no existe en ningún lugar del mundo. Inicialmente tuvo una buena intención, valga la redundancia, de tener mayor seguridad jurídica en el registro de las operaciones de transferencia e inscripción de cero kilómetro, pero después se convirtió en el curro político que ustedes mencionaban, en el regalo, en el premio al gobernador que se iba, al que nunca llegaba en la lista, al intendente que no entraba, al militante, al primo, al alineado. Bueno, en lo que ya sabemos. A los amantes. Los y las amantes. Los y las amantes. Bueno, en la época de Menem pasó de haber 300 registros a 900 en la década del 90. Y esto era ya algo consentido por la sociedad, porque, claro, los ciudadanos nos vimos frente a una estructura que no podíamos vencer, que era lo que teníamos que morir ahí porque no había otra, este era el sistema. Y no existe en ningún país del mundo. Cuando vos registrás un nacimiento de un hijo, cuando registrás la compra-venta de un inmueble, cualquier trámite registral se hace directamente, el ciudadano con el registro, no necesita 1.558 pymes políticas en el medio. Bueno, ojo con lo de las propiedades, esa es otra historia también, que está llena de impuestos y capaz debería también ocuparse diputada cuando termine con esto. Bueno, bueno, es saludable exponerlo y el proyecto es muy interesante. Ahora, quiero hablar en cuanto al proyecto, porque tengo varias dudas. Porque acá estamos tratando el tema de los registros, que es un montón, es un gasto político, ¿no? Y además una concesión que se da a dedo. Pero después hay otro tema, que es lo que se paga para transferir un auto. Bueno, a ver. ¿Qué es lo que propone usted? El costo está comprendido por, tiene dos patas. Uno es la burocracia, que es lo que estamos diciendo. El registro automotor, que implica formularios, el 02, el 04, el 03, el 08, el Z que acaban de sacar hace poco, la cédula verde, la cédula azul, el informe de dominio, el informe de esto. Cuando haces la transferencia, porque cambias de residencia, disparate. El grabado de autopartes, el grabado de cristales, la verificación técnica. Todo eso que es burocrático, te lleva a una parte de este costo que estamos hablando. Y otra parte son impuestos. Al tener un registro único nacional digital, como yo lo estoy proponiendo, se cae el hecho imponible que justifica el famoso sellado. Que es una fortuna. Porque el sellado se lleva prácticamente un 3% de ese 6, 7% que vos estás pagando. Más el impuesto de ingresos brutos que cada uno, y la patente que cada provincia y cada municipio cobra. Ahora, lo que yo estoy proponiendo es un registro único nacional digital. Al caer los registros regionales, no hay hecho imponible y se cae el sellado. Empezando por ahí. Claro, claro. O sea que eso abarataría un 50% de los costos estos del 6%. Más, porque yo estoy proponiendo un arancel único que no tiene relación con el valor del auto. O sea, si sea un Fiat 1 o un BMW. No importa, aunque sea una máquina vial que vale... Claro, el valor del trámite es. Más, claro, exactamente. Y uno tiene que pagar el 1,5 o el 2% de acuerdo si es nacional o importado sobre el valor de lo que transferís. Un disparate. Un disparate. Un disparate. Un afán recaudatorio innecesario. Y además propongo una patente única toda tu vida. Porque como es en Estados Unidos y en otros países, la patente no tiene vinculación con el auto. Se vincula con la persona, con su DNI o con su CUID, si es una persona jurídica. Con lo cual, primero, evitas todas las complicaciones que tiene cuando vos compras un auto usado y te tenés que comer el garrón de todas las deudas o de los problemas anteriores, si debes patentes, si debes multas, si no tenías libre deuda y Arba te reclama igual. Bueno, esto se termina. Y por otro lado, ¿por qué tenemos que pagar tanto de patentes si tenés una sola patente toda tu vida? Y si no usas el auto, podés pedir la baja temporaria. Ah, interesante. Eso es interesante. ¿Y si tenés dos autos, podés tener dos patentes a tu nombre? Podés tener dos patentes vinculadas con tu nombre. Tiene mayor seguridad, es menos costoso y además sigue a los problemas de la persona. Los problemas los tiene la persona, no el auto. Uno cuando compra un auto está tranquilo de que ese auto viene libre, no va a tener ningún problema. Y si los tenés, y sabemos todos que lo hemos tenido. Sin duda. Sí, 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 se arrastran esos problemas. Sin duda, porque depende muchas veces de la denuncia de venta del vendedor. Autos inhibidos. Porque el comprador no lo registró. Autos inhibidos que los compras y son un problema y termina después en un mercado negro. Sí, sí. El sistema no funciona bien, no es cómodo, porque más allá de que es caro, es oneroso, ni siquiera es práctico para el usuario. En cualquier lugar del mundo vos haces el trámite, primero en forma digital, si querés, y si no, también lo podés hacer en forma personal, como en Estados Unidos, que podés optar. Claro. Pero lo haces en cinco minutos. El costo en México, en Chile, en Estados Unidos, es un costo, como si yo te dijera, 150, 200 dólares. Claro. Y no importa lo que transfieras. Sí, es el costo del trámite, claro, exacto. Es correcto y no discrimina en ese plano. No, para nada. No tiene que ver con lo que estás vendiendo. Tiene que ver con que haces un trámite registral. Punto. No es otra cosa. Para eso, un arancel único de 30, 40 mil pesos, que es ya dinero, que obviamente no son 500 mil, 600 mil, 6 millones, 3 millones, que te cobran cualquier cosa. Claro. Pero es una estructura que venimos arrastrando, que involucra a cara, la Cámara de Comercio Automotor, la Casa de la Moneda, cada uno que les carga el formulario, al otro cobra una comisión sobre eso. Es una locura. Diputado, para una cosita. ¿Podemos ser optimistas? En el radiopasillo del Congreso, usted nos puede decir que podemos ser optimistas y que esto debería salir o que se van a poner de acuerdo y que la casta va a votar contra sus negocios. Mira, yo creo que sí. Yo creo que, en definitiva, acá el problema tiene que ver con una cuestión de tiempos. Esto es un proceso que va necesariamente, yo en el proyecto lo puse, entiendo que va a llevar un año de traspaso de un sistema que tenemos, arrastramos hace 60 años, con 1.556 titulares de registro que a su vez tienen cada uno sus empleados, porque además esto es una pyme, cada cual tiene su cantidad de empleados como quiere, pero hay que desarmar esa estructura y convertirla en un registro digital con un sistema de blockchain absolutamente seguro y aprovechar relacionándolos con todas las bases de datos. En una palabra, cuando vos compras un auto, en ese momento te pones en contacto con el comprador o vendedor y vos tenés en esa aplicación la radiografía absoluta de ese vehículo, quiénes fueron los dueños, si tiene denuncia de robo, denuncia de hurto, si tuvo algún problema, cuántas deudas tiene, si hay un embargo, todos los datos los vas a tener unificados a nivel nacional. Hoy si te roban un auto en Malvinas, Argentina, en San Isidro nos enteran hasta dentro de un mes, con suerte. Sí, sí, es así. Imagina en la quiaca, ¿no? Sí, ya no hay duda. Diputada, la aprovecho porque usted es diputada del PRO, ¿no? Sí. Usted fue funcionaria de Patricia, o sea, creo que está como encolumnada con ella, ¿es así? Así es, siempre trabajé con Patricia, fui secretaria de Estado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, ahí conocí los fondos de ACARA, justamente, y por eso... ACARA es la Cámara de la Asociación de los Autos, tiene que ver con los autos, pero no me acuerdo ni en la sigla. Son los que ponen los precios, ¿no? Un poco. ¿Cómo? Digo, ponen los precios de los usados, tienen mucha injerencia, tienen que ver con el seguro del automotor también, son muy importantes. Y también administra los fondos de todo esto que le administra el Ministerio de Justicia y de Seguridad. Ah, lindo ACARA. Lindo. Bueno, yo estuve siempre con Patricia, fui secretaria de Estado y sigo trabajando con ella y, por supuesto, estoy en el equipo y en el bloque del PRO defendiendo todas las instancias que necesita el gobierno para avanzar con estos cambios, porque además nosotros defendimos siempre el cambio, ¿no? Claro. Y hoy apareció Mauricio Macri, porque hubo una reunión por Zoom del PRO. Sí, porque está asumiendo la presidencia. Su cargo. ¿Y cómo van a terminar convergiendo con la Libertad Avanza? Mirá, no lo sé por ahora. Yo creo que lo más importante es que nosotros, como bloque, le estamos dando todo el soporte suficiente al gobierno para que pueda arrancar. Porque creo que esto, lo he dicho en el Congreso no es una cuestión de darle herramienta solo a un presidente, es que la Argentina necesita arrancar. Y si no le damos leyes que sustenten inversiones, que vuelva a poner en marcha la economía, la inversión, la producción, es muy complicado. Realmente el país necesita avanzar. Y la política, y la mezquindad, y la hipocresía política, es lo que en definitiva embarra la cancha permanentemente y nos deja que esto termine de salir. Bien. Diputada, muchas gracias y esperamos alguna vez tenerla acá en el programa. Sí, que ven, felizmente invitada. Sí, sí, exactamente. ¿Dónde voy a...? Para celebrar que sale el proyecto. Cuando salga... Bueno, antes también, ¿no? Sí, igual también. Podemos colaborar y estamos... Tiene todo nuestro apoyo, diputada. Gracias. Porque acá mis compañeros tienen un registro de automotor, pero ahora como no se lo dieron... Ahora vamos a... Los eliminamos a todos. O sea, como no nos dieron un registro, los queremos eliminar. Chao, diputada. Gracias. Chao, buenas noches. La diputada Pato Vázquez, como se la conoce en las redes sociales. Interesante el proyecto, ¿eh? Interesante el proyecto. Los plazos, ¿no? Porque si ahora hay cierta ansiedad, pero es cierto que, bueno, prudencia, que si esto se aprueba, va a tener su tiempo de adaptación y, bueno, y tendrán que adaptarse los que hoy viven de este negocio o tendrán que encontrar otras fuentes de ingresos. Tenemos el teléfono. Si quieren dejar un mensaje, a ver qué opinan de la entrevista. No, de la entrevista, sí, del tema, ¿eh? A ver si lo afectan o no. Ya saben, ¿eh? 11-3-4-8-5-8-1-4-6. Dale, lo agendas, nos mandas un mensaje y a nosotros nos va a hacer muy bien. Bueno, tengo varios temas. Sí. Grabó ese ayer que dio esta nota, este... Sí, el debate. Este debate con Ramiro Marra. Exactamente. En un momento vamos a ir con la nota 3. Se chicanearon ahí y Grabóis le dice a Marra... Sí, lo asoció. Lo asoció con algo que se viene hablando desde hace bastante tiempo. Esta supuesta alianza entre Millet y Massa. Sí, es cierto. Y aparte, un Grabóis que siempre tuvo palabras muy desagradables hacia Massa. No lo consideró propio vendepatria, traidor. Después lo apoyó. No tiene muy claro el sentimiento hacia Sergio Massa, Juan Grabóis. Sí, tenemos ahí un tuit, porque salió detrás de este video Sebastián Galmarini, que es el hermano de Malena, autoridad del Banco Provincia, uno de los directores. Hombre muy bueno en las encuestas. Dice ahí lo siguiente. Bueno, obviamente lo insulta Grabóis, le dice que lo votó el 3%, pero más allá de lo que dice Galmarini, es interesante lo que dice el video. Así que ahí lo volvemos a poner y escuchen lo que fue el debate. ¿Por qué les arruin la lista desde el despacho de Massa? Tiempo para los dos. Vamos a entrar en el otro tema, que es el rol del Estado. Se pelean entre ustedes. Tienes que respetar los tiempos. Ustedes y Massa son lo mismo. Pero pará, ¿no estás escuchando las normas? Yo sé que vos no respetás las normas, pero respetá a los conductores. Lo que se habla, presidente, es que hay la lista desde el despacho de Massa. Tiempo para los dos. Vamos a entrar en el otro tema, que es el rol del Estado. Se pelean entre ustedes. Tienes que respetar los tiempos. Ustedes y Massa son lo mismo. Pero pará, ¿no estás escuchando las normas? Yo sé que vos no respetás las normas, pero respetá a los conductores. Bueno. Bueno, dentro de lo que es un polvorín, que es el peronismo, porque no solo de esta interna entre Grabóis, Massa, señalándolo como que está adentro, que está afuera, que no lo representa. También una forma de chicañar a Milley, ¿no? Duele ese tiro, ¿eh? Por supuesto, pero también desde el otro sector. Del que apoyó a Sergio Massa, también se están matando la cámpora, el peronismo. Aníbal Fernández, Mayra Mendoza, Máximo Kirchner. Tenemos eso, sí. Ahora lo vamos a... Pareciera ser que es un hervidero toda esa situación. Y que se va a estar reconfigurando. Y que algunos se animan a dar la batalla, como decía Aníbal Fernández. Si no nos animamos a dar la batalla, perdimos. Tal cual. Ahí lo que está pasando también lo hizo Marcela Campagnoli, que no es de los propios. Sí. Diputada por Cambiemos. La hermana del fiscal Campagnoli. Y la semana pasada dijo, hizo una serie de denuncias que mantienen los mismos funcionarios en la aduana, en la FIB, que venían con Massa. Hay como una asociación que hace gran parte o una buena parte de la dirigencia con muchos funcionarios. La gran duda es si Milei no tiene lugares para ocupar. De la mesa chica de Sergio Massa, que era Leo Madcur, que era en el equipo económico de Sergio Massa, nombrado por Milei como representante argentino, creo que en el Fondo Monetario Internacional. Guillermo Nils, el hombre muy cercano a Sergio Massa. Embajador en Paraguay. Embajador en Paraguay. Ahora, esta semana. Me parece que hay muchos puntos de contacto entre Sergio Massa y Javier Milei, lo que no implica que haya una asociación. Lo que pasa, yo te voy a decir también de dónde viene esto. Esto se encargaba ya en la campaña del mismo masismo, de decirle, nosotros lo hablábamos acá. Sí, lo ayudaron. Milei lo tenemos enchufado nosotros. Milei es Milei porque nosotros lo enchufamos. Cuando te decían enchufar era que lo alimentaban, lo financiaban. Yo no sé si es cierto. Yo te digo lo que me dijeron. No, y es cierto que Milei en algunas provincias, en algunos municipios, en algunos lugares, no tenía gente. Y tuvo que buscar gente en algunos lugares. Y armaban las leyes. Y los que seguramente estuvieron colgados del pincel. Muchos eran gente que estuvo tratando de empujar al Frente Renovador. Porque recordemos que el Frente Renovador se debilitó profundamente cuando Sergio Massa decidió cruzar el Rubicón y regresar al peronismo. O regresar al kirchnerismo. Bueno, es lógico que hayan tenido que buscar gente de la militancia política. Gente con poder territorial. Que, bueno, en este caso representaba o había representado en algún momento a Sergio Massa. El propio Carlos Kikuchi, del cual ahora ya se rompió el vínculo. Ahora, recordemos, ¿por qué Massa hacía eso? Porque Massa quería alimentar este Frankenstein que era en ese momento, que se llamaba Javier Milei, que no era el presidente, para ganar la Macri. Porque la figura era... Supuestamente, claro, supuestamente esa era la estrategia. Que era Patricia, ¿no? La estrategia era alimentar una tercera fuerza que le comiera el electorado a Juntos por el Cambio para ganar ellos en primera vuelta porque dividían a la oposición. Bueno, lo cierto es que si esa fue la estrategia salió muy mal. Le dieron demasiado... Claro, Javier Milei creció muy velozmente y los liquidó a todos. Ahora, en los hechos, los nombres son nombres y están. Sí, es cierto. Muchos están en el lugar. Es cierto que Javier Milei no atacó ni a Sergio Massa ni a gente de Sergio Massa. ¿Te acordás que se decía incluso en el debate? Se decía que le perdonó bastantes cuestiones cuando fue lo de Insaurralde y demás que Bullrich sí la señalaba y Milei no. Lo cierto es que me parece que Milei, que es un hombre nuevo en la política, bueno, está juntando figuritas de muchos lugares. ¿De dónde puede? Pero me parece que sí lo que está demostrando es que va en un rumbo completamente opuesto a lo que era el rumbo de Sergio Massa, más allá de los nombres o no nombres que tenga. Y de todas formas, volviendo a Grabois, que no sé, no quiero calificar el papel que hizo en las últimas horas, pero sí quiero recordar una calificación que le hizo Milei a Grabois. Sí, Milei habló de Grabois al tiempo. De una forma... Sí, intelectual. Sí, sí, muy elevada. Muy elevada. Descriptiva, si querés. Muy descriptiva de lo que es Grabois. Un visionario, porque lo dijo hace un tiempo cuando Grabois estaba arrancando, le preguntaron una definición de Grabois. Mire. ¿Crees que Grabois es la reencarnación de Lenin? No, es la reencarnación de un tremendo pelotudo. Bueno, no me quedó claro. Algunos no lo escucharon a ese Milei en ese momento, que ya, fíjate que cuando él dice no la ven, bueno, él en este caso la veía. La veía, sí, la veía, exactamente. Bueno, vamos a hacer un poquito de autobombo, porque en la semana nos han insultado un poco en las redes sociales. Sí, los fundamentalistas. Los fundamentalistas, ¿por qué? Porque dimos una noticia, que si quieren la repasamos, que se trata del programa, el nuevo programa. El nuevo programa. De Santiago Cunho. De Santiago Cunho. En América 24. Recordemos lo que dijimos la semana pasada aquí, en la otra trama. ¿No le llamó la atención, en América 24, que promocionaban un programa, Santiago Cunho? Santiago Cunho. Lo anunciaban en Tanda, lo anunciaban en los recordaditos. Tenía a los invitados, malatón para el viernes. Llegó el lunes y el programa no empezó. Desavenencias. ¿Cuáles son las posibilidades? Una decisión de programación, nos arrepentimos. La otra es el mensaje que quiso dar el Grupo América, cuando le preguntan fuera de cámara, ¿qué pasó que no apareció tu programa? Le dice, me parece que se asustaron, está en manos del directorio. ¿A qué se dedica, por ejemplo, el Grupo América? Mineras, energéticas, prepagas, Swiss Medical, vamos a hablarlo con Velocopit cuando entró como socio. Medios, diario, televisión, radios, portales de internet, bodegas. La última, Chupete Manzano, que es uno de los accionistas, acaba de comprar una minera, porque tenía solo el 23%, por 20 millones de dólares. Ese era el conflicto, no llego a imaginar como para amenazar con Cunho. Bueno, al final no estábamos tan equivocados, ¿no? No, porque no solo no estábamos equivocados, porque se habló, la verdad es que hubo algunas cosas de que el propio Milley había llamado para que esté el programa. No, fue un tema interno del directorio de América, sobre todo de esto que vos bien mencionabas en los avances o en el adelanto que hacíamos, un hombre como José Luis Manzano, que no quería que un hombre como Cunho esté despotricando, de la forma en que Cunho despotrica, contra el gobierno de Javier Milley, porque se hizo libertario. Exactamente. Bueno, como gran parte de los empresarios, ¿no? Los empresarios son oficialistas. Bastantes oficialistas. Son siempre oficialistas. Bueno, al final muchas veces nos equivocamos, esta vez teníamos razón, así que pueden suscribirse. Punto para nosotros, a pesar de que nos van a seguir insultando, ¿no? Exactamente, pero bueno. Porque parte de nuestro trabajo es decir cosas incómodas que no gustan. Escuchame, y además de los empresarios, que se supone que todos se hacen oficialistas, hay uno que yo creía que era recontraoficialista, que es Eduardo Euroneckián. Nunca fue muy oficialista. De hecho, ¿te acordás que hablaba de la... siempre tuvo frases poco felices? Hay que dar el beneficio de que es un hombre grande. ¿Y tenés algún problema con los hombres grandes? No, bueno, pero tienen algunas licencias que a la juventud no se le perdona. Pero sí, tienen algunas dificultades con Javier Melec, siempre tiene alguna frase... ¿Te acordás cuando hablaba de la mujer y la amante? Sí, bueno, bueno, pero ahora se mandó otra. Sí. Cuando le preguntaron por Javier Melec. Sí, ahí quedó enojado, ahí quedó enojado. Que fue su patrón. Fue su jefe. Escuchen. Ese lo enchufó de verdad. Sí. Javier Melec en el yaullado le pidió a los empresarios que se pongan las bolas y que inviertan. Decir el presidente que se ponga las bolas y que dirija al país. Que se ponga las bolas y que dirija el país el presidente. Él me pide a mí que yo invierta, decir que yo digo que él se ponga las bolas y invierta. Me imagino que lo va a escuchar. Pero escucha que no me importa. Eduardo, ¿qué piensas? Está más allá. Del gobierno, ¿sabés qué decían? Del gobierno. Que no le van a contestar porque hay cierto respeto, cariño y demás. Era que se ponga las bolas y pague el canon. Claro, porque Ernekean, para aquellos que no saben, entre tantas unidades de negocios, es el dueño, es quien concesiona los aeropuertos. Los aeropuertos. Y la leyenda, que no es tan leyenda, cuenta que ganó la licitación para hacerse de los aeropuertos diciendo que iba a pagar un determinado canon. Pero Mirella, ¿sabés cuántas veces pagó el canon? Cero. ¿Nunca lo agarpó? O sea, ganó una licitación diciendo que iba a pagar lo que nunca pagó. Y después siempre arregló, como gusta decir en la política, alegrando a los que tenían que intervenir. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque Milei da una charla de antiempresarios, lo pasó esta semana en el CICIP. Sí. Van, lo abrazan, hacen fila, lo aplauden. Lo vivan. Bueno, en el exterior le pasa un poco parecido. Sí, pero en el exterior no viven de Milei. Y acá los empresarios sí viven, en cierta forma, de Milei. Y con esta recesión están vendiendo menos. O sea, la cuenta que están haciendo es, bueno, que nos acercamos a ver si esto repunta, porque la recesión les pega a todos. No, sí, sin duda que es un mal momento. Pero el problema, o lo que están viendo los empresarios, es la expectativa de que esto finalmente se pueda ordenar y que el país empiece a crecer. Por supuesto, si tuviesen que decir hoy cómo están las cosas, todos están peor y todos están mal. Pero veían lo que era antes una situación totalmente desbordada, con una perspectiva muy negativa. Ahora, por lo menos, hay una esperanza de que se está ordenando y que a partir de ahora puede haber un clima de negocios en donde todo puede ser más beneficioso para todos. Ahora, esta cuestión del gobierno de pedirle a los empresarios, bueno, ahora les toca a ustedes, pónganla. Sí. ¿Te parece correcto que es una... A ver, ¿crees que el camino es pidiéndolo o los empresarios no ponen porque no ven el escenario para poner? No, no, no sé. El empresario se dedica a ganar guita. Los empresarios no ponen porque no ponen, porque las condiciones no están dadas para poner, como creo que hoy en día, si vos tuvieses plata o yo tuviese plata, creo que tampoco sé si en esta Argentina de hoy nos animaríamos a invertir o a hundir capital. Lo cierto es que me parece que lo que dice mi ley es, no crean que yo voy a recuperar a la Argentina, yo no voy a hacer nada para recuperar a la Argentina, yo voy a sentar las condiciones, voy a ordenar los desequilibrios para que si ustedes quieren y ustedes confían y ustedes la ponen, crece el país, pero el gobierno no puede hacer nada para que el país crezca y se desarrolle más que crear las condiciones para generar negocios. Los negocios los crea la actividad privada, los empresarios. Y está muy insistente con eso, ¿eh? Llega un momento de la tienen que poner... Porque es la única manera de que un país crezca y se desarrolle, si se invierte. Y dice, yo más no puedo hacer que ordenar. Es cierto, todavía falta, se entiende la desconfianza, la inestabilidad, porque no te olvides que a mi ley le tiran piedrazos todos los días y le hacen zancadillas todo el tiempo. No pudo ni siquiera sacar una ley todavía Javier Milei. Y todo eso lo miran los empresarios, los locales y los internacionales. No pudo, no quiso. Y entonces está la cuestión de estas fuerzas de centro, que ahora se dicen de centro, tomando parte del radicalismo, parte del peronismo federal, algunos gobernadores, parte del kirchnerismo que se quiere reciclar en una cuestión más moderada. Bueno, todos esos quieren combatir a Javier Milei, no que lo quieren ayudar a que haga un buen gobierno en cuatro años. Y me parece que todo eso lo están viendo los empresarios diciendo, bueno, vamos a ver cómo se estructura la República Argentina en el próximo tiempo, sobre todo en las próximas elecciones de medio término, cómo llega Javier Milei a las próximas elecciones. Y me parece que a partir de ahí, si se consolida un camino con apoyo popular, me parece que ahí puede llegar a tener un efecto acelerado la rueda que quiere hacer girar Javier Milei. Y otra de las patas es que el gobierno tiene concentrada todas las miradas en la aprobación de la ley bases. Sí. Que para los demás pareciera que eso sería la bisagra, como un antes y un después en cuanto a inversiones, libertades y demás. Y sobre todo cada poder político. Pero sí, pero vos fíjate algo interesante, que al menos me parece a mí. Cualquier apostador, cualquier inversor, vos no apostás todo a un solo número. No. Y el gobierno apuesta todo a esta ley bases. Y no tiene otro hito en el cual puede llegar a mostrar el día de mañana, en caso de que esto se le caiga, que puede llegar a pasar. Bueno, incluso fue muy dramático lo que dijo Federico Sturzenegger, que es el padre, si querés, de la ley de bases, que dijo, si no aprobamos la ley de bases, el ajuste y la recesión va a ser todavía más grande en la Argentina. No nos vamos a correr del camino porque no nos aprueben la ley de bases. Pero le pone una centralidad a que salga y que salga como ellos quieren la ley de bases, que uno se pregunta, si era tan importante, ¿por qué no empujaron en febrero cuando ya habían tenido la aprobación en general? Exactamente. Y que las amputaciones que estaban recibiendo en febrero, tal vez incluso sean menores que las que ya recibió y con las que ya entró en diputados esta vez. Pero bueno, tal vez errores de principiante en el manejo político. O impericia. Sí, o querer dar un golpe en la mesa, porque también un gesto político de decir, no me dejan gobernar. Bueno, después de un tiempo se nos cuenta, bueno, algo hay que hacer porque si no, la rueda no empieza a girar. Exactamente. Bueno, alguien que sabe hacer girar la rueda, como un hámster y que siempre cae bien parado. Me gusta. Daniel Scioli, el Pichichi. El Pichichi. Un protagonista acá de Nuestra Noche. El Pichichi que ahora no lo quiere nadie, ¿no? No lo quiere nadie, no sé por dónde pensar. Si por el lado que lo putean... Putear lo putean casi todos, porque ni siquiera es que los de La Libertad Avanza lo adoptaron como una figura propia, ¿no? No, no, no. Lo miran con desconfianza y desprecian que estés más. No terminan de entender y son las críticas que le hacen a Javier Milley. Creo que la nominación del hijo y la designación de Daniel Scioli, los puristas libertarios son los que más critican. Y escuchen este fragmento de una analista política, creo que socióloga. Sí, analista política. Me parece que hay que subirle mucho el precio. Es una militante peronista. Va a ir a arena para que... Una militante peronista con cierta... Lo militó a Scioli cuando el quinerismo puro lo insultaba. Bueno, porque en realidad militan al que designe Cristina. Exacto. Hay como una obediencia de vida que tiene el peronismo, muy verticalista de la figura de Cristina. Y bueno, me parece que lo mismo está sucediendo con Sergio Massa. Mientras fungido por Cristina, todos encolumnados. Ahora grabó esa pieza y bueno, exactamente. Y con Scioli pasaba lo mismo. Con la nariz tapada. Pero ahora de repente ya se liberan y dicen lo que piensan. Escuchen a Mayra Arena lo que dijo esta semana. Preguntar por Daniel Scioli. ¿En algún momento lo bancaste vos, no? ¿O no? Sí. Cuando decimos Scioli tenemos que decir el hijo de Remil Puta de Scioli, que ahora es su nombre completo. Y que no lo podemos cagar a piña porque le falta un brazo. ¿No? O sea, yo no lo puedo cagar a piña porque tiene un brazo. Es injusto. No, no podría. Entonces, no hay nada físico ahí para hacer. Solamente podemos referirnos a él como lo que es. Preguntar por Daniel. Qué poco sorora, ¿no? Muy miserable. Muy miserable. Primero, que lo que uno puede hacer es cagar a trompadas a una persona. Tenga los dos brazos o no tenga los dos brazos, ¿no? Y mucho más de hablar de una discapacidad física o de un problema físico, de una situación. ¿Qué podría pasar si fuera la frase al revés también, no? No, sin duda. Me parece horroroso de una persona que hace tiempo perdió el norte. Me parece que en algún momento, cuando creó el personaje, con cierta... ¿Lo decís por Scioli? No, no, Mayra. Yo te digo una cosa de Scioli. Va a parecer que soy sciolista. Pero realmente, lo del peronismo con Daniel Scioli, a mí me resulta inverosímil. Lo maltrataron cuando era vicepresidente. Los destratos que le hizo el matrimonio. Dígame, señor gobernador, ¿quién le ata las manos? Bueno, eso fue la segunda etapa. Cuando fue gobernador, le hicieron la vida imposible. Cuando fue gobernador... Le sacaron los fondos. Cuando tuvo la campaña política para ser presidente, y tuvo su gran oportunidad de ser presidente, le boicotearon la campaña, porque le pusieron a Zanini, le pusieron a Aníbal Fernández, y lo hicieron perder por un punto y medio. Lo que era el momento para que Daniel Scioli ganara la presidencia. Después lo nombraron ministro de la producción, y a los 15 días, Massa lo echó y lo humilló. ¿Te acordás que fue famosa la escena? A los 15 días de todo. Quiso competir una interna, y no lo dejaron. Cristina le cerró la puerta, lo nominaron a Sergio Massa. Y ahora se fue del partido, y lo insultan. Se tendría que abrir hace 10 años, Scioli, del peronismo. Bueno, y ahora Pichichi está muy a gusto. Tan a gusto que dice... Sí, 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 sí. Se exagera, se sobregira. Se sobregiró. Se sobregiró. Dice cosas como estas. Yo recuerdo... Si esto sigue así, a Milene le van a tener que dar premio Nobel de Economía. Te lo digo con toda claridad. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, porque los premios Nobel de Economía muchas veces era la teoría aplicada. En este caso estamos viendo una transformación de Argentina, que en cinco meses se pone en la senda de un superávit financiero, de un superávit comercial. ¿Qué le van a tener que dar, qué, dijo usted? El premio Nobel de Economía, si ahora se profundiza la senda, la recuperación y el desarrollo de la Argentina. Qué grande el Pichichi. El fanatismo de los conversos. El fanatismo de los conversos. Es impresionante lo de Pichichi. Bueno, tengo para hablar ahí una foto que sorprendió, a mí me sorprendió, no la vi venir esa, es la de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con el gobernador de Chubut, que es Nacho Torres, un tipo del pro. Sí, el primero que se le enfrentó a Javier Milley. Claro, nos une el espanto en este caso, el espanto contra Javier Milley. Y es lo que yo te hablaba antes, si vos te vas fijando las fotos de este último fin de semana, tenés esta, que no tiene mucho sentido, que Kicillof le da ambulancias, firman un convenio para que la provincia de Buenos Aires le dé ambulancias a Chubut. Los dos están fundidos, pero se prestan ambulancias. Una cosa disparatada, solo para hacer una movida política. Y si te fijas, también la foto entre Maxi Pujaro y Leandro Santoro, hablando de la amistad que los une hace muchísimos años a Pujaro con Santoro. Si vos te vas fijando, esto es una construcción política que se viene elaborando entre estos algunos gobernadores, algunos sectores kirchneristas y demás cuestiones a las que hay que prestarle mucha atención. En cualquier momento va a reaparecer en la política Horacio Rodríguez Larreta, ya está reapareciendo Alberto Fernández con otro tipo de discurso. No sea cosa que se unan en una cruzada patriótica, en un frente patriótico para derrotar a este malvado tirano, al que quieren llamar que es Javier Milei. Y ese día vamos a mostrar el archivo de Carlos Rucauf, de hace algunas semanas. Que lo mencionó. Que lo mencionó y... Lo encabezó con Martín Lustó. Con Martín Lustó. Que yo le juego fichas a que puede ser nuevamente una movida interesante de Cristina con respecto... Sí, hay que ver ahora a Lustó un poco más tímido, porque ya se arregló el presupuesto de la UBA. Es un poco más tímido y parece que Lustó esta vez va a levantar la mano con cierta timidez, pero para apoyar la ley. Claro. La ley de bases. La ley de bases. Me parece que Milei ahora la va a votar, porque claro, arregló la UBA. No sea cosa que... De algo hay que vivir. Bueno, nos queda poco tiempo, pero tengo tantas noticias que no sé por cuál empezar. Había una ahí que me... Bueno, ahí va. Bueno, Milei está viajando a España en este momento. ¿Milei está viajando? Está viajando a España en este momento. ¿No nos ve porque está viajando a España? No, nos va a ver después por las redes, porque el presidente nos ve. Nos ve, nos comenta algunas cosas. Sí. Sí, le interesa lo que decimos. Algunas cosas no le gustan, pero bueno, es parte de... Pero sí está viajando nuevamente. Y ya empieza a ser polémico los viajes de Javier Milei, porque se empieza a ir cada vez más seguido a viajes que algunos dicen que no tienen nada de oficiales, que son más bien personales, o va a recibir premios, o en este caso va a un congreso de Vox, que es un partido... Ya fue en algún momento, ¿no? Exacto. Vox, B corta o X. Exactamente. Entonces hay ciertas críticas del costo de este viaje del presidente, que se empieza a repetir cuando fue a recibir el premio Embajador de la Luz y demás. Empiezan a insinuar algunas críticas, me parece evitables, y me parece que Javier Milei debería empezar a rever este tipo de agenda internacional, sobre todo teniendo en cuenta el momento delicado. No, y también recorrer un poquito más la Argentina, ¿no? Y ver cómo estamos viviendo los argentinos. O sea, más allá de que muchos tienen una esperanza en el cambio... Es cierto que se cuidan mucho de tener episodios hostiles. Pero Javier... Armados. Por favor, tenés toda la seguridad a tu disposición. No, pero no te preocupes, no te olvides. Vos acordate cuando fue Mauricio Macri, uno de los primeros viajes que fue, creo que a Bariloche, que les llenaron la comitiva de piedras. Ese tipo de situaciones... Se aprendió mucho de lo que le pasó a Macri. Y por eso vas a dejar de recorrer el país que estás dirigiendo. No sé si lo vas a dejar de recorrer. Cuando llegan al frente de una estructura, una empresa, lo primero que hago es recorrer todos los lugares donde ha habido y por haber. Ni hablar, si fuera presidente, quiero conocer por lo menos el lugar que me toca gobernar, por más que haya un gobernador. Sí, sin duda que... No te digo que me la pase viajando como los quineristas que estaban todavía arriba en el avión. Es parte de esa situación, creo que lo va a tener que hacer. Me parece que hay una primera etapa del gobierno en la cual están tratando de minimizar todo este tipo de riesgos asociados con las operaciones sindicales, de organizaciones sociales y demás, que ya sabemos cómo operan y cómo funcionan y cómo pueden empezar a esmerilar o generar un clima enrarecido en la política de la sociedad argentina. Bueno, para los aspectos locales parece que está Karina Milley. Muy dedicada. El carinismo. El carinismo empezó. El carinismo. El tiempo dirá si de forma prematura o no, pero ya están trabajando en la expansión política y la creación de la figura de Karina Milley. Y vos fíjate que esta semana las dos personas con más volumen político de Javier Milley, Karina Milley, por lo menos en las sombras, y pose los dos son hombres y mujeres, en este caso a los que no dan entrevistas a los medios de comunicación, ni dan declaraciones públicas. Dos de las personas, de las espadas más importantes políticas de Javier Milley, decidieron por política no dar declaraciones públicas. Bueno, un saludo especial a Luisa Almaraz, que siempre... Que tuve el gusto de conocerla. Tuve el gusto de conocerla en la Feria del Libro. Muy gentil, se acercó, nos manifestó que le gusta el programa. Así que un gran cariño a Luisa, que nos mira siempre, nos acompaña siempre. Y a todos ustedes que nos ven y nos acompañan, por favor, no les cuesta nada suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ponen suscribir, suscribir. No pedimos nada más. No le vamos a cobrar... Ayudan un montón. Ayudan un montón, ¿eh? En serio, toquen ahí... La famosa campanita. Sí, acá decimos... No, no, la campanita de YouTube. Acá metan la patada de la jugular, que si no lo hacen. Hasta la semana. Comence Mayra Arena. Chau, Javi. Chau. Vacía y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad. Desde la Udra y Osudra, seguimos innovando para acercarte todos nuestros beneficios. Para ello, desarrollamos un chat de consulta en el que encontrarás toda la información necesaria para afiliarte y acceder a los derechos sindicales y de obra social. Escribile a Gaste y sacate todas las dudas. La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. En Vicente López tenemos la convicción de combatirla todos los días. Desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras e inteligencia artificial incorporamos, más rápido podemos prevenir y actuar en los delitos. Cuantas más patrullas ponemos en las calles, más familias caminan tranquilas por su barrio. Cuantos más equipos hay trabajando acá adentro, más ojos hay mirando allá afuera. Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas, las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, 0800 222 5262. Podemos ayudarte. 91 años de historia. Conocé el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura Portenia. Nos une a la ciudad. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar. Una ciudad que se renueva cada día. San Fernando. Nuestro lugar en el mundo. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar. Gracias.